¡Hola a todos mis amigos de InformaSan! ¡Hola a todos mis amigos! Y no te pierdas de los memes al final de cada video. El América sale como favorito en esta serie debido al historial reciente que tiene contra los rojiblancos, quienes no han podido doblegar a los cremas en los últimos tres años, y además llegan con dos importantes bajas en su ofensiva. José Juan Macías no ha logrado recuperarse y todo indica que no estará en este duelo. Por otro lado, los de Coapa lograron recuperar a tres de sus jugadores tocados durante el receso de la fecha FIFA y el repechaje, además de la posible vuelta del colombiano Nicolás Benedetti. América solo tendrá las bajas de Leo Suárez y Roger Martínez, ambos por sus casos positivos de COVID. Cabe recordar que para la serie de cuartos de final el primer criterio de desempate es el gol de visitante. En caso de permanecer la igualdad, pasará a la siguiente ronda el equipo con mejor posición en la tabla. El Chivas vs. América lo podrás disfrutar el miércoles 25 de noviembre a las 9.06 pm. Y lo podrás ver totalmente en vivo y en directo por Chivas TV, TUDN, Televisa, Canal 5 y TV Azteca, Canal 7. ¿Liguilla? ¿Qué es eso, bro? ¿Es delantero? ¿Es mexicano? ¿En qué equipo juega? Pueblo elimina a Monterrey en penales y América y Chivas se medirán en la ronda de cuartos de final. ¿Tú crees que tengo miedo? ¡Pero no! No pensé que tuviera miedo. Solo estoy algo angustiado por no tener lo que necesito, o algo así como... Le estoy ganando a la América. Marco, Fabián, ¿cómo estás? ¡Sobrio! ¡Perfecto, entras 20 minutos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, qué gracioso! ¡Es muy real! ¡Ja, ja, ja! Cuando después de años, por fin logras llegar a la liguilla... ¿Qué lugar es este? ¡Vaya susto! ¡Pásenme un bolillo! ¡Este casi me tumba! ¡Casi me muero! ¡Quiero hacer un brindis por la liguilla de este año tan difícil! ¡La maldición del sexto lugar! ¡Paraños! ¿Qué demonios haces, hermano? ¡Tienen que salvarme, hermanos! ¡Esto es una porquería! ¡Oh, por Dios, tengo miedo! ¡No! ¡No! ¡Caballeros! ¡Es de mi agrado informarles que Chivas está de regreso en Liguilla! Es como ver a los dioses regresar al Olimpo Chivas, América, el bar Las decisiones difíciles requieren voluntades fuertes Malagón fue el jugador de Negaxa con más disparos a puerta Y es el portero John, créeme que estamos dando lo máximo Con público al clásico Voy a jugar con 12 y esta vez no me refiero al bar Pero yo sí América, no quiero asustarte Pero te toca contra las chivas Maldición ¿Por qué estás temblando, Vegeta? Llegué al repechaje con 5 partidos sin perder Chivas 1, Negaxa 0 Oh, caray Como te decía, yo no esperaba nada Bueno, lo intentamos Cuando ganas el repechaje Pero vas contra el América Se me borró la sonrisa y pensé me quieren quebrar Si te gustó el video, suscríbete y dale manita arriba Si no te gustó, igual dale manita arriba pero enojado No olvides pedir tu saludo para el próximo video Si quieres que tus memes aparezcan en algún video Mándalas a Twitter con el Arroba InformaSanTW Nos vemos el próximo video ¡Suscríbete al canal!